El lateral ya lo hicieron, Ristaco abre para la subida de Carneluto, el 4 que va a meter, prefiere encarar, encarar, pasa bien Carneluto, 2 de Carneluto, el remate, golazo. Maximiliano Carneluto, en una jugada fantástica, individual, pone al Celeste, 1 a 1. Va al centro, primer palo, remate, golazo. 3 a 1, gana el Celeste, Maxi Carneluto. Y esto es una fiesta total Carneluto. Va saliendo el Aumán, Carneluto, avanza Carneluto, levanta la cabeza, la toca al medio. Avanza Gobe Cruz, González, viene Ángel, va González, termina perdiendo ahora, con Carneluto, presiona González. Fue donde la última Superliga, viene el pelotazo largo, va a buscar el morro, cierra bien Carneluto. Angelleri va a buscar Sosa, la marca finalmente es de Carneluto. Luque, Riverito, Lucho, la puso entre línea, viene Fertoli, el arquero. Se queda con la pelota, qué buen cruce de Carneluto. Carneluto, Celio Ibáñez, arriba en las alturas, cabecea y gana el ingeniero Carneluto. Perónicamente trata de llegar el giro para el remate de Fernández. Va completando allí en el fondo, ganando Carmeluto, enviando el córner. Lazo tiene para Barrio Nuevo, la pone por afuera para Nico Fernández, va llegando a la espalda de Carmeluto. Fondo de cancha, lo trata de eliminar, se para bien el número 4, robó la pelota media. Se va adelantando para llegar a ese balón también, era Juan Fernández. Sale bien la guay, Carmeluto. Buena marca, este quedó en la temporada anterior. Mete el mamporro largo para Velázquez, va ganando en la espalda de Fulvio. Llega Velázquez, se empuja Velázquez. Vuelve el sol a asomarse en plenitud de la tarde, aquí en Zárate. Gauna, no puede con Carmelut, no puede con Carmelut. Va Franzoya, va de Celeste contra el de Bordeaux. Y va Franzoya, y va Carmelut, y bueno, mete el centro. Está el primero, está el primero, gol. ¡Gol! Defensores unidos, Andrés Franzoya, el interminable, en el centro de Carmelut, pero Franzoya sí. Trata de llegar Samarigo, le pasaba Carmelut, la metió Franzoya. Es bueno, el número 4 para meter el centro, viene muy abierto, no llegará Velázquez. Un buen taco de Franzoya para que le quede a Carmelut, que se proyectó por izquierda en esta ocasión porque cambió de banda con el ingreso de Monzón. Llegado Batigeli. Allí, cortito, otra vez jugando los dos diminutos, Carmelut y Chamaniego. Abierto Carmelut, se viene el cadu, empieza a adueñarse del balón. Pasó bien Carmelut, pasó el 4, sigue nomás. El centro de Carmelut, corte Echeverría. Viene el centro de Ordano, la baja Velázquez, no la baja nada. El remate de Carmelut, que se pierde por el fondo. Ahí saque de arco para Talleres. Viene para este último, Alfennoni. El pase con Tural incluido para Carmelut. Perdido derecho porque también me pareció bueno lo de Carmelut. Son interesantes los laterales que tiene el conjunto de Darío Lema. Allí aparece Carmelut, no se la dan, ahora sí. Carmelut con Fernández. Oh, le tiró un caño, Carmelut. Se conoce en el centro para Velázquez. Carmelut con Carmelut, va a venir el centro de Carmelut, tiene espacio el centro de Carmelut para escobar la peinola. Le queda Chagüe, Pipino, pasa Fernández, llega Fernández por el cruz a Carmelut. Levanta bien Velázquez para Carmelut, llega por el segundo palo Escobar. A ver si lo ve, a ver si lo ve, a ver si lo ve. Tenemos 19.45. El gurí. Se durmió el gurí, no fue nada. Salió muy bien Carmelut, va al 4. Por delante Pentimali, la van pinchando. Ramos. Este es García. Va al 10, presiona Carmelut. García, pelota de costado, pegó en el 4. Briones, tira por izquierda, busca uno al gurí. Gana con lo justo Carmelut. Este es el gurí, García. García. Llega el gurí, Carmelut apuntea. Saca lucero, regala a Carmelut y el pecho. Carmelut y el centro, Velázquez. Ese es gol de Escobar, prepara, punta, fuego, gol. Gol. Y hubo puntos muy altos en Defensores Unidos, Pentimali, obviamente lo de Carmelut. Pelotas que vino por abajo. Melillo, abierto va. Ramos, lo comprometieron en el pase. Cerró muy bien abajo. Por allí Carmelut. Sacó el gurí, cruzó la mitad, sigue el gurí, pelota entre líneas. Qué bien que cerró. El número 4, Maximiliano Carmelut. Me gusta el partido, eh. Es de ida y vuelta, usted lo dijo. Es una autopista esto, sin peaje. Es el lateral que domina. Prefiere el desborde en la marca. Recupera Carmelut. Carmelut. Busca la victoria, mete el centro. Carmelut. Lo estaban tomando. Matío Escobar, domina Caneo. Caneo con la pelota. La marca de Carmelut. Sale jugando por la derecha Defensores. Se frena Carmelut. Abre bien para el mundo de Cháguer. Intentó un caño. Lauman no salió. La recupera Jiménez. Pierde con Carmelut. Se la lleva al número 4. Evita que salga. Sigue Carmelut. Va a pelear la Tolosa. La ganaba Tolosa. No puede. Ahí está. Le queda para Carmelut. La va entregando para Cáceres. A la espada de Carmelut. Qué bien Carmelut. Se la robó. Se la hurtó. Gran labor de los dos laterales del Cadu. Por derecha de Carmelut. Por izquierda de Ordano. Muy prolijos han sido el de Cáceres. Ahí lo tiene López Amaniego. Toca para Carmelut. Ante la marca de Tolosa. Buen enganche de Carmelut. Viene el centro de Zurda. Pasado el segundo palo. López Amaniego se mete en el área. Sigue López Amaniego. Centro de Carmelut. Mollor le pega una peña a la pelota. El otro que no se ha cansado de correr es Carmelut. Impresionante. Ahí vuelve, mire. Carmelut. Pero falta muchísimo todavía. Le da Vanegas. Gana Carmelut. De izquierda a derecha. Y ahora con Carmelut. Hay falta de Perinciolo. Lo empujó. Carmelut que va. Trepa por el sector derecho. Termina cometiendo falta. Perinciolo que se viene para el cartero. Va Perinciolo. Sobre Carmelut. No puede con Maxi. Acá repasamos la acción. Le quitó limpio. Gran quite de Maxi Carmelut. Toca ya corto con Carmelut. Viene al centro de Carmelut. Velázquez. Va recibiendo la pelota a priori. Abre la cancha para Carmelut. Priori. Carmelut. Presiona por allí Soria. Carmelut. Carmelut. Cominando a priori. Recibe a la Soria. Le va cayendo la pelota a Carmelut. Últimos minutos de la primera etapa. Atá le dice Carmelut. Aquí la pelota viene con el número cuatro. Carmelut. Para Perinciolo. Domina con pierna zurda. Con la primera, segunda, tercera. Le gana Carmelut. Termina cortando. Finalmente el número cuatro. Pero que ya rápidamente. Termina sacando a probar. Primerea. Carmelut. Gana bien el número cuatro. Le lleve la vida a Vanegas. Opa. Fuerte Gai. Muy fuerte Gai con Carmelut. Cambio de frente y largo Villarreal. Para la subida de González. Para mí comete falta. Y se comete falta. No. La enganchó bien hacia adentro. Decide tocarla para que intercepte el Rafa. Pero no llega a destino. Completa bien Carmelut. En la marca. El número 10 llevado. Buen cambio de frente. Aquí se viene. Con la pelota. Domina bien al arco. Señores. Aquí la silla viene la Carmelut. Quirós la abre con Pansardi. Pansardi que mete el centro al área. Carmelut. Avanza el equipo de Lema. Ahora por el sector derecho con Carmelut. Carmelut. Pochazo para Franzoya. Acá la tiene Andrés. Franzoya. La va cambiando Andrés. Con Carmelut. Carmelut. En la personal. Mete el centro al segundo palo para Velázquez. Sale Mittleman. Ressler. La va cambiando para Carmelut. Se viene Cadu. Escobar. Atención con Echagüe. Echagüe para Carmelut. Espera Velázquez por el punto del penal. El centro de Carmelut para Velázquez. Va bien el centro de Carmelut al segundo palo. Atención que está Cáceres. Velázquez. Acá se equivocó Ressler. La regaló. Pero la devolución de gentilezas de Vicente. Se la da Carmelut. Vicente. La levanta Vicente. Para Villalba saca Carmelut. La perdió Olsen. La ganó Goñi. La meten para... Buscándola a Seorili. La gana Carmelut. La echa a un costado Carmelut. La va abriendo Miguel Escobar para Barreiro. Barreiro que mete el centro al segundo palo. Y la tuvo que sacar Carmelut. Para Goñi. Recupera Carmelut. La pone para Velázquez. Por derecha Fito Lorenzo. Cáceres. La dejó bien para Molina Farinia. Pero llega Carmelut. Rebota en Farinia. La lateral. Echabue. Sube Carmelut. Va el 4. Ya va Müller. A tapar el incendio. A tapar el hueco. Fran Zoya. En Guillaume. Lo ve a Müller. Trepa la cancha Müller. Carmelut. Casi quiere hacer un caño. Müller. Buscándolo a Escobar. Antes que todos aparece Pedrosa. Carmelut. La tiene para hacer este Carmelut. Atención con esto. Molina Farinia. Mete la pelota. Buscándolo. A Pedrosa. La saca Carmelut. Muy bien. Pierde Fentimali. Gana Lorenzo. Se rehace Carmelut. Y mete el pelotazo para Fran Zoya. Que le va a ganar. Le va a ganar Fran Zoya. Y le ganó nomás. Lorenzo. Se viene el Lila. Vamos a buscar el empate. Pelota filtrada para Müller. Lo persigue Carmelut. Y entre Carmelut y Rehler le ganaron. Después le cometen falta a Carmelut. La falta fue de Müller. Carmelut. Le cae la pelota. Carmelut. Cruza la pelota. Echa hue. Carmelut. Llega hasta el fondo y va a tirar el centro. 3, 2, 1. Centro. Uy. Le va a ganar. Cadu. Presiona. No quiere perder tiempo. Mirá. Ahí va. Ahí va con Carmelut. Coloca el centro. Qué buen centro. El arquero que salía. La temporada. Carrizo. La mete bien para Zarco. Balucho. Zarco. Buena pelota en profundidad. Se viene Abercon. Le gana en velocidad Carmelut. Recupero el lazo. Abre para Badel que está habilitado. Badel. Carmelut a la marca. La controla Carmelut. Engancha muy bien Carmelut. Qué elegancia. Salió como el Pupi Zanetti, Carmelut. Buscando pase. Encuentra por el sector derecho a Carmelut. ¿Hay buena conexión? Sí. Por eso mete el centro para Cáceres. Cáceres que la baja. O juega para Priori. Priori abre directamente para Carmelut. Carmelut. Engancha. Acá le quiere dar al arco. Por arriba se fue. Consigue. Y ahora abre juego para Carmelut. Lo llevaron de derecha a izquierda a Talleres. Carmelut se mete en el área. Carmelut. No se puede creer. Tremendo. Carmelut se sacó al hombre de encima. Se metió en el área. López a Maniego. Le va pasando Carmelut. Buena subida de Carmelut. Carmelut se mete en el área. Le dio el arco. Da la vuelta. Carmelut. Centro de Carmelut para Velázquez. Va Floriz. Pelotazo largo para Salmerón. Llega Carmelut. Rechaza para Echagüe. Abre para López a Maniego. López a Maniego pone una gran pelota para Carmelut. Carmelut pasa al ataque. A ver si lo encuentra Velázquez. Viene el centro. Pelota larga para ver si puede llegar Galeano. Carmelut que la manda al lateral. ¡Suscríbete al canal!